¿Cuánto tiempo, no? A ver, nos relajamos todos un poco, ¿vale? Esto tiene su explicación No llevo tanto tiempo, eso es lo primero, llevo... Tampoco es tan importante, ¿sabéis? No soy el Rubius, no soy alguien tan famoso para que importe tanto que no suba vídeo Pero sí, sí, igual os debo un poquito de una explicación Sobre todo por esto Yo creo, no sé si será mi espíritu joven Que hay que llegar más lejos, tío No hay que acomodarse Al menos ahora, no puedo acomodarme Ahora mismo, ahora mismo Vale, esto es complicado La verdad que pensé en hacer otro vídeo Siendo que he vuelto, yo que sé, otra vez dando la chapa Pero no Os lo voy a resumir en dos sencillas palabras Descubrimiento interno Estaba descubriendo a mí mismo Estaba explorando un mundo mágico No tengo ni idea de qué estoy diciendo O sea, se me ha olvidado hacer vídeos, ¿vale? Por favor, no me juzguéis A ver, os voy a resumir un poquito básicamente dónde he estado De primeras me he mudado, como podéis ver Estoy en otro sitio que no es África ¡Escapado de África! ¡Escapado de África! Después me fui de vacaciones con el resto de mis compañeros youtubers Porque hay muchas novedades También me rajé la córnea O sea, literalmente veo borroso ahora mismo Os veo muy borroso Y por último, por último Oficialmente se puede decir que soy youtuber No solo porque estoy aquí con un setup En plan youtuber Sino por esto Que ya lo enseñé en directo Pero lo enseño otra vez Porque es muy bonita ¡Eh! ¿Qué pasa? Está guapa, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Mira, me veo a mí mismo ahí Y nada más Esto es un poco el resumen Tampoco os voy a dar mucho la chapa Porque aquí vamos a lo que vamos Pero no sin antes informaros de algo muy importante Como sabéis a lo largo de mi trayectoria por YouTube He estado acompañado con numerosos amigos youtubers En el día de hoy Nos vamos a centrar en uno de ellos Mi compañero Matías Ese tío Pero me la está jugando ¿Me habéis? Ese put... Pero me la está jugando Yo he llevado un año tranquilito Iba hacia arriba Iba hacia el cielo Como dijo el envidio Iba hacia el cielo Iba a desplegar Pero me paré Me paré Y mi compañero Matías subió No paré No te subí ese puto juego de cubos ¡No para! ¡No para! ¿No sabéis qué? Voy a superar ese cabrón Tenemos un reto Un reto en pantalla Un reto en la mesa Quien llegue antes de 500.000 Se la c*** a otro Quien llegue antes de 500.000 Gana Los contadores actualmente están así Como veis le saco 20.000 subs Pero no es suficiente Porque va muy rápido Va muy rápido Así que no queda otra que deciros Que os suscribáis Chavales, suscribiros Porque se va a liar parda Y tenemos que superar ese cabrón Bueno, ahora sí que sí ¿Quién echaba de menos Los juegos de chicas? ¡Tu puta madre! Bueno Pues de vuelta a las andadas Voy a empezar jugando este juego Que es uno que me habéis recomendado vosotros Ya que como me pongo ya a buscar por mi cuenta Acabo en juegos de bebés fetichistas Y bueno No quiero No quiero otra vez Muy bien Vamos a ver si haceros caso Merece la pena No tengo ni idea de donde estoy Pero se ve como muy HD, ¿no? Hola, amiguis Vamos a pasarlo súper bien En el superjuego de Super Roblox Joder ¿Otra vez con esto, tío? Todos los juegos de chicas Tienen como personalizaciones Para hacerte, tío Bueno, ya que estamos Nos ponemos algo así bonito, ¿no? ¿Qué cojones? Es como muy sexy, ¿no? Estoy como jodidamente sexy, tío Joder, tío Cada vez que me meto en un juego de estos Acabo destruyendo a mi personaje ¿Por qué tengo un DNI? Igualito al de la foto, ¿eh? Tengo botas Vale No tengo ni idea de qué es este juego Pero me mola el rollo Es bastante curioso Ah, vale Que es como un parkour 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 de chicas Cuidado con esto Ninja Warrior Pero si toco esto, ¿pasa algo o qué? No, ¿verdad? Ah, no Vale, yo estoy súper rayado O sea, es por... Yo creo que es culpa de los tacones, ¿sabéis? O sea, ¿qué cojones necesita tacones Cuando puedo ir yo solito? En el vídeo habré puesto otra música Pero me está sonando una música Que me está matando Vale, esto es sumamente ultra, súper, súper, mega Súper fácil O sea, no he visto una cosa más fácil en mi vida Subimos por las escaleras Y aquí me dan mi trofeo Uy, qué difícil Muy bien El siguiente juego que me habéis recomendado Se llama LOL Surprise No tengo ni idea de qué va Pero el nombre, la verdad, que me llama mucho la atención Sobre todo por lo original que es Y por el sentido que tienes Ahí lo contigo LOL House No Casa de jugador de LOL, chavales Bienvenido al increíble mundo de la LOL Muñeca Surprise En este lugar puedes vestirte como tu muñeca favorita No No LOL Surprise Mi juego favorito En este juego puedo vestirme de mi muñeca favorita A mí me da un poco de mal rollo, ¿eh? Yo no sé vosotros Oh no, Jordan, con pelo He roto la Matrix Uy Lo siento, señora ¿Está bien? Joder, tío Joder Joder Soy literalmente Sama, tío ¿Qué cojones es esto? Oh, la casa LOL Tío, es como vivir en una especie de dimensión paralela Donde controlan desde arriba, tío ¿Y si formo parte de una realidad alternativa? Eh, tengo 100 dólares Hola ¿Me va a cocinar algo o qué? ¿Qué comemos hoy? Macaroni Mamá, la cena 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 Mamá, la cena, pa' igual Hola Joder, tío ¿Qué le pasa a la gente? ¿No le gusta socializar? Putos antisociales Nadie quiere hablar conmigo, tío ¿Por qué será? Eh Hola No Joder, gente De momento me estoy poniendo de mala hostia, ¿eh? Vamos a jugar a este juego que se llama Fashion Famous Que parece más famoso o algo No sé Así que vamos a darle suerte Fashion Famous ¿Qué portada más buena? Parece que lo ha hecho mi primo de 8 años ¿Qué le pasa a mi personaje, tío? Que tengo tiempo ¿Por qué tengo tiempo? ¿Por qué mi personaje está aquí? ¡Socorro! Estoy atrapado en un vlog Estoy atrapado en un vlog de YouTube Chicos Broma a mi novia Chicos, broma a mi novia Oh, tía, uno con esquizofrenia Cuando sacas el paquete de chicles en clase ¿Verdad? Cuando el profe te pide la tarea y no la has hecho Te llevas negativo ¿Qué es esto, tío? Voy a dar un desfile o algo Pero, pero Pero si no me he podido vestir Si todo vale 400 Robux Eh, que me van a votar y todo Votadme a mí, ¿eh? Sí, esto qué mierda es, tío Carnaval ya ha pasado Me toca, me toca Hola Vesito blanco sencillo Piernas morenas Rubik's Si no sabes ni subirte a la pasarela Una estrella Que te jodan, Rubik's ¿Dónde te han metido el pelo? ¿Dónde te han metido el pelo? ¿En Chernobyl? Venga, quita Una estrella Mire, se pone a llorar por su pelo Actitud te va afuera Aquí no se viene a llorar Una estrella ¿Qué les pasa? Vienen todas llorando El peor día de su vida Le voy a votar dos estrellas Porque me ha dado pena Si no quieren no me voten Cinco estrellas Esto es el mejor Cinco estrellas 100% Hermano, te llevo en el alma, bro Qué puto grande, tío Si no quieren no me voten Soy nuevo Que es el mejor, tío Bueno, chavales Siguiente juego Royal High Ojito que este Este promete, eh Que tiene dos millones de likes Royal High Bienvenido de nuevo, Jordan Crane Tiene cero amigos online Ya me han jodido la tarde Battle a la Royal Battle a la Royal Nunca supe cómo se escribe Vamos a hacer tiro con arco Uh, ¿por qué estoy así? Uy Hostia, que comienza Ojo Vale, tengo que ganar esto, eh Es una competición de tiro con arco Por la noche Así bonito Así... Romanticón ¿Es una batalla? ¿Qué cojones? No sé por qué mi personaje está dando vueltas Creo que me está dando un cometílico Vamos a enamorar a niños Eso suena fatal Uh He enamorado a uno No revivas a nadie Vamos He enamorado a tres Diamante Soy puto millonario, tío ¿Y esta isla qué es? No me digas que estéis aquí de farrandeo Uy, qué místico Qué bonito Oh 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eso es todo desfile, tío Gracias Gracias Tranquila, chicas O sea, me he metido en mitad de un concurso Pero es que me la suda completamente 600 diamantes ¿Te puedes forrar con esto? Hostia Igual me planteo participar, eh Yo también quiero participar Jordan Crane Sí Muy bien, chavales Os presento a mi personaje para el desfile de mañana Soy Setsu Man Aquí vamos a dormir esta noche Deberíamos conocernos Antes de que me odies por ganarte Zorra Llevo preparándome años para este concurso Sé que lo voy a conseguir Porque soy la más bella de todis De todes De todes Soy la más bella de todes Mi sueño siempre fue ganar un concurso de belleza ¿Sabéis por qué? Porque la belleza es lo más importante en la vida No importa lo de dentro Solo importa lo de fuera Si no tuvieras lo de fuera Lo de dentro se caería Por ejemplo Si no tuvieras El grosor de la piel Se caerían Tus órganos A los 13 años me diagnosticaron Trastorno bipolar Desde entonces yo no he notado nada Pero la gente dice que sí No sé muy bien por qué Me encantan los likes en Instagram Es lo que más me gusta Soy una persona moderna A la moda Y tengo mucha personalidad Considero que tengo una vida bastante distinta a la del resto Porque sí Voy de compras Subo fotos Me drogo A veces se me pone una voz de macho Fruta Me encanta Pero solamente si las demás personas me ven comiéndola Sobre todo para subirlo a Instagram Buenas noches damas y caballeros Bienvenidos al concurso de Royal Universe Aquí tenemos a nuestras candidatas Ahí estoy yo chicos Uff que salimos ya eh Uy que salimos ya chavales Dios me va a dar un infarto tío Hola chicos Vale es el momento la verdad Plaza con 400 diamantes Mika Mika Segunda plaza con 600 diamantes Ahora Yo Yo soy el primer puesto ¿no? Yo Yo No